Pokémon, creo que es de lo que todos hablan ahora en día, por la nueva aplicación de Pokémon GO, pero también, esto nos ha recordado la infancia a muchos, pero Pokémon posee muchos mensajes subliminales, más en sus canciones, que quiero hacer una serie analizando cada una de ellas, para así traerte los mensajes subliminales, si te gusta la idea, sería cada semana, pero dale like y pon como comentario, orshata, si te gusta esto, la canción que en esta vez vamos a abordar, es una no tan reconocida, ya que no es la del intro, más bien, esta es una que describe, a unos personajes, los malos, el equipo Rocket, esos tres que sacaban de quicio a Ash y a sus amigos, que también, siempre en cada final de episodio, los derrotaban y aparecía esa hermosa frase, La canción como antes te he dicho, es acerca del equipo Rocket, y su propósito en la serie, aquí te dejo un poco para que puedas recortarla, Bueno, creo que a muchos les dio nostalgia, ahora, mira el mensaje que tiene, cuando lo reproduces al revés, de antemano te advierto, si tu tienes miedo a este tipo de cosas, no lo veas, y si lo haces, pon horchata para más videos como este, ahora si, comencemos. El árbol y trapalista de volvirológico y susерьés, el árbol y suストacAA de volvirológico y sus氣os, el árbol y sufrío te ab不要 babysale ocuparlos x2 La árbol y suplamo y sufrío te ab зар幹嘛 de volvirológico y susismaticación de diversidad porque eran gén致ados que son un él como tan comenzaba en la serie, Como pudiste oir dice oh mis demonios ya te corrompiste te corrompe luego va una frase que es dicha muchas veces la cual es la virgen detestaremos mataremos te corrompe pues quizás nosotros podemos clasificar a este mensaje como satánico pero esa es decisión tuya yo solo te lo muestro para entretenerte regalame un like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima y